... Hay diferentes categorías, la categoría en donde yo participé es culturismo clásico, en donde por mi altura, que he medido 1.77, tengo que pesar 80 kilos, hasta 81 kilos. Sí, éramos 4 competidores y salí segundo. Vos saliste segundo, recordemos que sos de Cañada. Soy de Cañada, pertenezco al gimnasio Príncipe, que es el organizador del evento, y hace 14 años que estoy compitiendo. 14 años, contanos, vos algo dijiste ya, para los que no entendemos mucho de la actividad y toda la audiencia, acá las categorías se definen en un cálculo que se combina altura con peso, decías. No, mi categoría, culturismo clásico, sí, altura y peso. Las demás categorías es por edad y por peso. Ah, las otras van por edad y peso. Las otras van por edad y por peso. Bien, vos saliste segundo, o sea que por poquito no entraste en la final de finales, que sería, me decías, la categoría overall. Es, digamos, el campeonato de campeones donde cada ganador de cada categoría participa en la final, de todos los campeones de cada categoría. ¿La próxima competencia dónde es? La próxima competencia, bueno, esta es plena época del año donde están las competencias, así que calculo que veremos ahora en Rosario, el fin de semana que viene, hay en Córdoba, hay por todos lados, es cuestión de elegir y cuestión también de bolsillo, porque esto te lleva mucho tiempo y dinero, el viajar, el comer bien, así que, bueno, veremos, elegiremos cuál es la mejor. Tenés que elegir porque no podés ir a todas, entonces. No, no se puede ir a todas porque, por suerte, hay todos los fines de semana. Ah, bueno. Así que habrá que elegir. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.